Aunque el Ministerio de Obras Públicas en una nota de prensa dijo que los trabajos con el paso a desnivel, ese de la tragedia, que tuvo ese lamentable derrumbe y que provocó nueve fallecidos, van a buen ritmo, hemos tenido, hemos investigado sobre un plan que beneficiaría a la campaña del Presidente Luis Abinader. Otro round de capitalismo del desastre, en este caso de neta campaña política, y aquí en la Quinta Pata lo vamos a desmantelar. Mira, hemos tenido información de empleados que trabajan en Obras Públicas y ex empleados, que hace un par de meses fueron cancelados. A nosotros nos llegó la denuncia por ese grupo de empleados que fueron cancelados de Obras Públicas. Estudiamos la denuncia y todo eso, pero vamos, son ex empleados. Uno pudiera como ponerlo en duda el hecho de que, bueno, los votaron y ahora quieren... Pero hace unas semanas nos llegó una información corroborando esa misma información, pero por empleados que están ahí todavía. Entonces, miren, fíjense que en la campaña los ministros se ponen creativos con los presidentes, y más cuando están en reelección al presidente, y se ponen a llevarle planes, y yo puedo hacer esto, y vamos a hacer esto, y que... Aparentemente quieren aprovechar el asunto de la construcción del túnel, del paso del nivel del túnel de la 27, para sacarle capital político. Entonces, fíjense ustedes, se anunció 400 y pico de millones para la reparación de ese tramo. Muy bien, eso pasó en noviembre. El 18 de noviembre fue, no recuerdo bien la fecha. Sí, 18 de noviembre, la lluvia, sábado 18 de noviembre. Bien, es una construcción, señores, que dos meses trabajando era más que suficiente. Y dentro de la información, que hay un ingeniero dentro de las personas que nos dieron esta información, nos explica que efectivamente era un máximo de dos meses para que esto estuviera solucionado. Pero no, han decidido, a Drede, alargar esto, alargarlo. Y ayer vimos una noticia, que corrobora toda la información que nos dieron. Ayer vimos una noticia en el Diario Libre, donde dicen que la reparación y la entrega del túnel, del tramo del túnel de la 27, va a estar listo para mediados de abril. Efectivamente, víspera de las elecciones presidenciales. Tienen toda una campaña para presentar esto como si fuese una obra del presidente. Esa es increíble. Como si fuese una obra del presidente de la República, con inauguración y todo. La reparación de un tramo. No, que causó muerte por negligencia en el mantenimiento. Sí, sí. Es una estupidez. Y tienen, desde el día uno, la narrativa de un problema de otros gobiernos que nosotros hemos solucionado. Pusieron a Osiris de León a la cabeza de eso. Y fíjense que el plan es sistemático. Que Roberto Herrera, que es viceministro de supervisión y fiscalización, hasta está dando conferencias. Dando conferencias sobre el túnel de la 27. ¿Qué es conferencias? Nosotros lo que necesitamos es que eso ya esté solucionado. ¿Cómo vamos a esperar, señores? Seis meses. Casi. Abril, noviembre. Más de seis meses. Para una reparación de un tramo. Y no hay un tramo para acá yo. Del muro. O sea, del muro de un tramo. Sí. Que está quitándolo tú resolvías. O sea, el presidente de la república no va a mantener a todos nosotros que pasamos por ahí todos los días con la incomodidad y el tapón porque él quiere entregar eso para campaña y presentarlo como un tipo de inauguración y una vaina porque obviamente no tiene absolutamente nada que mostrar de su gobierno en cuatro años. Y nosotros no, que nos jodamos porque el tapón todos los días porque el presidente quiere hacer un truco con eso. Señores, esto está llegando al colmo. Tú sabes que el próximo, y lo habíamos dicho aquí, luego de ese paso a desnivel de ahí donde pasó el accidente, tú sabes que se extiende. Hasta la privada pasa la nuñe, ¿verdad? Y es el mismo diseño. Y la solución que se le buscó en aquella parte para que esos muros, en caso de un exceso de agua, no por la lluvia sino por el tema del drenaje, no tuvieran el riesgo de ese colapso. Se le puso como unas vías atravesadas, no sé si tú las has visto, de extremo a extremo, que le hacen fuerza hacia los extremos. Yo pensé que iban a ser eso. Yo pensé que iban a, obviamente, terminar de tumbar los que estaban ahí, poner nuevos, y aparte de ponerle esos puntos de fortificación, pasarle esos muros alrededor. Esa era la solución más idónea, porque estaba puesto en el otro diseño. Inclusive era coherente con el diseño y iba a quedar bien. Y eso no va a medirte tanto tiempo, y desde mi punto de vista tampoco va a medirte tanto dinero, porque es otra. Ahora, ahí te das cuenta del tema, del tema, como está llevando el gobierno a la política electoral, y el tema de las connotaciones económicas. Ese presupuesto es de 400 millones de pesos para ese muro. Y estamos hablando de 400 millones de pesos cuando se anunció una obra de un vaso desnivel, y un puente igualito, en otra provincia, que hizo 375 millones de pesos. Entero. Entera. Entonces, cuando tú analizas, ¿a quién le entregaron esa obra? ¿A quién? Entonces... ¿A quién? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Qué huele que está frío en este gobierno? Entonces, tú tienes esa obra ahí, entregada, básicamente, ¿no? Corrijo, corrijo. Frío en todos los gobiernos. Sí, no, claro, claro, claro. No, porque yo creo que está frío, o sea, de turno en este momento. El único que está frío es... Entonces, tú le asignas una obra, de grado a grado, por el tema de la urgencia, ¿no? Pero, sin embargo, mira el tiempo que te toma, te está tomando de qué repararla. O sea, tú no tenías por qué declarar de urgencia. Entonces, y te podías ir a tu proceso de licitación. Ese se iba a durar casi un año, poniendo un jodio muro. Entonces, aquí se ve la polarización de la obra para sacarle capital político electoral, pero también se nota el tema económico, de cómo se está sacando capital económico, favoreciendo empresarios del entorno, ¿no? De los que están fríos en el gobierno del presidente Binagel. Ahora, ustedes recuerdan el decreto del presidente, donde está solicitándole a los funcionarios, ¿verdad? Y, a través de un decreto, ordena el correcto uso de los recursos públicos en el tema de publicidad, durante, por lo menos, o precisamente, la campaña. Y tengo la información de que en una reunión en Palacio, yo creo que nos tocamos este más aquí, el presidente, sacando los teléfonos y todo, habló específicamente del uso de los recursos durante la campaña. Que tengan cuidado, que se cuiden, que sean moderados. Y aquí lo que llama la atención es el tema del tono, o sea, de la intención del medio del asunto. O sea, cuídense, no lo gasten, o cuídense que no lo atrapen. Entonces, no se dejen grabar, como la orden que le dieron a los policías, no se dejen grabar. Entonces, estamos en plena campaña. Tú ves que todos los pasos que están dando, y eso es lo que yo llamo la atención para que nosotros tengamos la capacidad como dominicanos de identificar, ¿no?, y de verlo en nuestro funcionario. Todo como se articula. La asignación de presupuesto para publicidad durante la campaña, lo asignan, lo designan. Y luego no hacen un bulto mediático de que se va a obrar para que no se gaste así. Porque está asignado, comprometido hasta marzo, abril, casi mayo. Después viene, no, que vamos a corregir un problema del pasado. Pero le invierten el triple el dinero que se va. Y, además, como dice Maracayo, como analiza, lo están frenando para inaugurarlo durante la campaña. Entonces, tenemos un gobierno que tiene la capacidad de, en una rueda de prensa, decirnos una cosa, y en la práctica hacer otra. Sin medimiento, sin remordimiento, y sin que la prensa, y aquí hago una crítica a los medios de comunicación, por Dios, tenga el tesón, la capacidad o la intención siquiera de cuestionar a ningún funcionario, mucho menos al presidente al respecto. Presidente, usted dice un decreto, en la semanal, presidente, usted dice un decreto de que no se utilicen los recursos de Estado de publicidad durante la campaña de manera incorrecta. Pero qué prensa, Mario, qué prensa que no leen, que, óyeme, no leen siquiera expedientes que filtra el Ministerio Público, como el del caso de Wander Franco y la menorcita. No leen, aquí hemos sacado cosas, aquí hemos sacado cosas que ellos no, ellos ni siquiera se les han pasado por la cabeza. Dime tú, qué va a hacer la prensa dominicana. Aquí no hay prensa dominicana, sobre todo esa prensa establecida. Estamos aquí en los canales de YouTube, algunos, nosotros, el Demócrata, nuestros amigos Nevis Santos, dos, tres gatos. Somos pueblo. Somos pueblo, somos unos cuantos. Los de YouTube y los medios de comunicación tradicional. Sí. Y los medios de opinión. O sea, como decía, ¿quién fue Maracayo que dijo? O sea, aquí hay que pasarle balance a todos y cada uno de los periodistas y comunicadores que van a ir al palacio y se sientan en la semanal, ¿verdad? A escuchar la conferencia de prensa, la disertación del presidente. Todas las semanas, todas las semanas. Yo quiero participar. Y no se paran ahí. Hacerle una maldita pregunta de lo que está pasando. Yo quiero participar. Una no se paran. A Homero Figueroa, por favor, ¿qué es lo que hay que hacer? Participar. Homero Figueroa, no, tú estás equivocado. Homero Figueroa está acercando a medios como nosotros con el tema de la publicidad. Recuerda que esa vaina de reducir y que el presupuesto de publicidad, eso es todo una bola de humo, ¿eh? Y mira cómo está limitando a los periódicos alternativos, a esos medios digitales que alguno que otro también hace un buen trabajo independiente, pues a eso también los está limitando para hacer una suerte de sindicato o de cártel de los medios tradicionales, porque es un cártel. Eso es lo que están haciendo para nuevamente repartirse los cuartos y que la que colocan los, ¿verdad? Los medios que colocan publicidad, pues se queden con lo que tienen rating. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video